Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tercer ponente, en este caso Manolo Dominguez García, que es un reputado historiador de Motril, con más de 30 años dando clases en diferentes institutos de la ciudad y 15 años en la UNED. Tiene a sus espaldas diversas publicaciones centradas exclusivamente en la historia de la ciudad, en la que cabe destacar Historia de las Construcciones de la Iglesia Mayor, Colección Documental para la Historia de Motril, Historia de la Defensa de Motril, Patrimonio Histórico Artístico de Motril o Historia de la Caña de Azúcar de la Edad Moderna. Hoy nos va a traer una ponencia sobre las historias extraordinarias del antiguo Motril y nos explicará también algo sobre su último libro que podéis comprar aquí fuera, Cuatro Historias Motrineñas de Fantasma. Con todos ustedes, Manuel Dominguez. Muchísimas gracias y encantado de estar con todos vosotros y gracias, por supuesto, al Grupo de Caté por invitarme a estar esta tarde aquí. La verdad es que, como decía, yo me dedico a la historia. Esa es mi profesión, mi vocación y la verdad es que también mi ocio, porque a veces pasó muchísimas horas, pues, cómo se trabaja en la historia, buscando papeles antiguos, trabajando con documentos antiguos. Y he trabajado, pues, sobre todo, como podía oír antes, en historia local. Es decir, me he dedicado, fundamentalmente, en los últimos 30 años a estudiar Historia de Motril en muchos aspectos, desde la historia de la defensa hasta la guerra civil o, fundamentalmente, lo que dediqué muchísimos años de mi tema, de mi tesis doctoral sobre la historia del azúcar, Historia de la Caña de Azúcar en la Edad Moderna. Y muchos temas que he publicado y, bueno, y sigo publicando porque todavía no me he cansado de descubrir cosas nuevas que hacemos la historia, pero aparte de dar clase en uno de los centros educativos de Motril y en la UNED de Motril, que también doy clase de historia. Pero, además de dedicarme a la historia económica, a la historia política o a la historia militar, me han ido saliendo a lo largo de estos años, a la misma vez que veía otros documentos, otras cosas. Otras cosas que nosotros llamamos Historia de las Mentalidades. Es decir, aquellas cosas que no es ni historia política, ni historia social, ni historia de la economía, sino que son elementos que están dentro de los planteamientos culturales, de las historias que la gente les ocurría en realidad y que, por desgracia, son muy poco documentadas. Es decir, apenas si hay documentos sobre ellas, sobre estas historias, pero sí que nos tropezamos poco a poco con elementos que te llaman la atención y que yo me he ido anotando a lo largo de estos años, cada vez que trabajaba en alguno de los temas o en el archivo del Ayuntamiento de Motril o aquí en Granada, en el archivo de las chancillerías o en Salamanca o en Madrid, en el histórico nacional. Es decir, me encontraba cosas que me llamaban mucho la atención porque no tenían la explicación o no tenían la explicación tradicional que hacemos los historiadores con respecto a lo que trabajamos. Es decir, intentamos demostrar las cosas documentalmente y lo que voy a contar no está documental. Es decir, que son elementos que forman parte de la cultura y que hoy, cada vez más, la historia está entrando porque la historia está funcionando casi a nivel de la antropología y que de vez en cuando nos salen estas pequeñas historias que espero que os gusten. Son historias muy motrileñas, evidentemente, porque es lo que yo me dedico, pero que podían ocurrir en cualquier otro pueblo de la provincia de Granada, la geografía de este país. Un país tan rico como este, de tantas leyendas, de tanta historia oral y que, evidentemente, pues yo recogía algunos de los temas relacionados con la historia de Motril. La primera historia que os voy a contar es, yo la he titulado La Bruja de la Rambla. Mirad, en Motril hay una rambla que está a la entrada de Motril por Salobreña que, tradicionalmente, se ha llamado La Rambla de las Brujas. Sigue llamándose Rambla de la Bruja. No sabíamos por qué, mientras que otras veces la toponimia la hemos investigado y, al final, le hemos dado con lo que eran los nombres de los lugares, este tema de la Rambla de las Brujas. No sabíamos exactamente por qué se llamaba así desde el siglo XVI o principios del XVII, se llamaba con ese nombre Rambla de las Brujas. Evidentemente, suponíamos que alguna historia de brujería había detrás, pero evidente que algo había referente a temas de brujería, a temas de inquisición y a temas relacionados con esa costumbre tan extendida en los siglos de la edad moderna relacionados con la brujería, la hechicería, los hakelarres, los pactos diabólicos y todo este tipo de cosas. Y, efectivamente, un día trabajando en el Archivo Histórico Nacional, en la sección de Inquisición, me tropiezo con una historia de brujas en Motril. Mirad, ocurría a principios del siglo XVII una chica de Motril, joven, tendría 17 años. La casaron, ya sabéis que en aquella época el amor romántico prácticamente no existía en el matrimonio, en matrimonios acordados. La casaron con un hombre de 57 años, creo que era. Es decir, evidentemente, con un 1620, un hombre de 57 años, era un auténtico viejo y un hombre de 80 años, 80 y tantos años. Aquella chica, que ya María González se llamaba, empieza a, digamos, a investigar qué le puede ayudar para que su matrimonio sea menos duro de lo que ella pensaba. Conoce a una vieja bruja que vivía en una de las calles de Motril, que se llama Rambla del Manjón, se sigue llamando Rambla del Manjón, y aquella vieja bruja le empieza a enseñar algunas cosas. Lo primero que le enseña es darle al marido por las noches una sopa que se quedaba dormido y así no sabía qué hombre introducía ella en su dormitorio. Evidentemente eso era lo primero. En segundo lugar, hacía una especie de lejía, mezclaba plantas, hacía una especie de lejía. Esa lejía la esparcía por por su casa para limpiar y automáticamente la Inquisición toma partido en este tema. Se dan cuenta de que esta mujer y su hermana, su hermana Doña más joven, esta chica, empiezan a, está haciendo cosas, incluso sale a la calle en las noches de luna llena, parece que hace un círculo en el suelo y, claro, empiezan a relacionarla, evidentemente, con el tema del demonio. Evidentemente, pues seguramente aquella muchacha, como era normal en el siglo XVII, seguramente hacían temas de adivinación, el tema de las habas, el tema de las tijeras y el cedazo. La brujería estaba muy extendida en este tema. Lo que pasa es que la Inquisición a la mujer la persiguió demasiado porque, fundamentalmente, aquellas mujeres que llamaban brujas lo único que hacían era conocimientos mucho más extensos que las demás. Generalmente, como le pasaba a esta chica, hacían lejías para limpiar, para desinfectar, como es este caso, o también, pues, este tipo de, digamos, de sopa de mejunje para poder dormir al marido. La Inquisición, evidentemente, la detiene, la detiene a ella y a su hermana. No conservamos el final del proceso porque le falta, justo al proceso, la última ojo relacionada con la condena. No está la condena que le hacen a Mari González, que es como aparece recogida en el proceso. Pero sí que es verdad que esta chica estuvo alrededor de ese fenómeno de brujería que se dio tanto en esta época y que en Motril, pues, también la hubo, como hay en Granada. Hay bastantes libros publicados sobre brujería en el antiguo reino de Granada y, efectivamente, esta chica fue condenada, sería condenada seguramente, por la Inquisición porque la Inquisición no perdonaba que una mujer, y más si era joven, se dedicara a este tipo de cosas. Evidentemente, por desgracia, no conocemos el final de la condena, pero seguramente la condenarían, pues, la expropiación de los poquísimos bienes que debía tener y algunos cuantos latigazos en un auto de fe que se haría, pues, seguramente en una de las plazas de Motril, que todavía conservan el nombre, la plaza de la Cruz Verde, que es donde se hacían los pequeños autos de fe, los grandes autos de fe se hacían en Granada capital. Y esta es la historia de esta bruja motrileña. Vivían justo al lado de lo que hoy se llama Rambla de la Bruja. Curiosamente, de ahí le viene el nombre. Curiosamente, de esta Mari González, de esta Mari González y su hermana, que practicaban algunos hechizos, que practicaban algunos conjuros, que hacían algún tipo de mejunje mágico, pues, seguramente, la gente de Motril empezó a decirle esa, la Rambla donde vive la bruja y hoy todavía mantenemos, pasa Antonio, la Rambla de la Bruja. Todavía se conserva el nombre de la Rambla de la Bruja. Curiosamente, el nombre de esta Mari González, no ha pasado la historia, pero sí el nombre del lugar donde ella vivía. Pasa Antonio. Otra de las historias que os quiero contar es la historia de una monja. Yo la he titulado Las visiones de una monja. Esta es una historia que sucede en Granada, pero la protagonista es una mujer motrileña, es una niña motrileña. Esta niña se llamaba María de Ágreda. Tuvo una niñez es muy difícil. A los 12 años, el padre mató a la madre y persiguió a ella y a la hermana para matarla, pero bueno, no lo consiguió. Al final, al padre lo condenan a muerte y lo ahorcan delante de las dos niñas es la plaza pública de Motrin, la plaza mayor, la actual plaza de España. El tío, que era cura de la iglesia mayor, se hace cargo y a los 12 años la manda al convento de las Capuchinas en Granada. Al antiguo convento de las Capuchinas en Granada. Hoy está en la calle San Antón, en la calle recogida de San Antón, pero antiguamente estaba en la parte del centro de Granada. Hoy ha desaparecido el convento porque fue desamortizado y desapareció, se derribó y no existe. Aquella niña la mandan con 12 años. Imaginaros la niña, el trauma inicial de esa niña con 12 años que vio cómo su padre mataba a la madre, cómo el padre la ahorcaba, cómo el padre la persigue para matarla. La niña se tiene que escapar por los tejados de las casas y al final, pues, aquella niña termina en el convento de las Clarisas Capuchinas de Granada y al poco tiempo de estar allí empieza a tener visiones. Empieza a manifestarse eso que en el siglo XVII se llama, en la España de aquellos siglos, se llama manifestaciones místicas. Manifestaciones místicas como las podía tener Santa Teresa de Jesús, que tenía hasta levitaciones, ya lo sabéis, o Sol María de Ágreda, que era capaz de estar en dos sitios a la vez. Pues esta monja motrileña, a partir de esos 12 años, cuando al poco tiempo llegara al convento de las Capuchinas de Granada, empieza a tener esas manifestaciones, empieza a ver a los santos, se le aparece la Virgen, se le aparece Cristo, le salen las llagas, le salen las famosas llagas en las manos, en los pies, en el costado, las huellas de la cruz de espina en la cabeza, en la frente, es decir, empieza a tener, incluso ella misma se cuelga de una cruz durante horas, de unas escarpias bastante agudas, se cuelga de una cruz durante horas y empieza incluso a aparecerle el demonio, que ella lo ve como un negrillo que persigue a las novicias por el convento. Esta monja, va a ser Antonio, esta monja que se llama Sol María del Sacramento en aquella época, empieza a llamarse Sol María del Sacramento, va a tener, va a hacerse famosísima en Granada, en aquellos años, 1620, empieza a ser famosísima en Granada, porque todas sus manifestaciones son seguidas prácticamente por toda la ciudad de Granada. Cada vez que aquella mujer entraba en trance, las monjas de clausura avisaban a la razobispao y el arzobispao avisaba a los ciudadanos que aquella mujer estaba en trance. Cientos de personas la vieron en trance, cientos de personas la vieron con los estigmas, cientos de personas la vieron con la huella de la cruz de la corona de espinas en la frente y un día la llevaron a la iglesia de las Capuchinas. Y aquel día tuvo una levitación, tuvo un fenómeno de levitación. La iglesia estaba a tope de gente, la iglesia estaba a reventar de gente, la iglesia estaba, que no cabía un alfiler. Y a esta monja la ponen en una cama, en el coro de la iglesia, y no levitó 50 centímetros como Santa Teresa de Jesús, sino levitó 5 metros. Se levantó 5 metros del suelo, atestiguado por cientos de personas que llenaban la iglesia. No fue un fenómeno dentro de la clausura del convento, donde lo podían ver cuatro monjas, sino fue un fenómeno que lo pudieron observar cientos de granadinos que fueron convocados en la iglesia de las Capuchinas a ver las manifestaciones de esta monja motrileña. La verdad es que es curioso, la Inquisición también tomó cartas en el asunto, pero no le consiguieron demostrar nada. No tenía ningún pacto diabólico, no tenía ningún tema relacionado con los demonios, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Era una mujer que incluso tenía ese olor a santidad, su piel desprendía olor perfumado. Es una cosa curiosa. Muere muy joven, muere con 32 años, muere con un problema, dicen, del peso, seguramente sería tuberculosis o algo por el estilo, y en el momento de morir incluso levita. En el momento de morir, en el momento de la muerte, cuando entra en agonía, y en el momento de la muerte el cuerpo de la monja se levanta de la cama. Debió ser una escena, pues para que lo viéramos hoy nosotros, debe ser terrible. Para las monjas de aquella época, imaginaros, debe ser intervención divina en este tema. Aquí, para 1623, muere Sor María del Sacramento, es enterrada en la iglesia de las Capucinas, como se hacía tradicionalmente. Ya sabéis que antiguamente las iglesias servían de entierro hasta 1856, que Carlos III prohíbe enterrar en la iglesia. Y no se respeta mucho, pero hasta 1802, que definitivamente se deja enterrar en la iglesia, y se crean los cementerios exteriores, se sigue enterrando en iglesia. Lo otro, antes comentaba ahí el tema de los niños. Bueno, las criaturas, en las iglesias se moría la mortalidad infantil, era una cosa tremenda. Y yo que he podido trabajar mucho, pues una parte de mi investigación histórica, se dedicó a la historia de la muerte en la costa de Granada, el enterrar una criatura era lo normal todos los días. Pues imaginaros a aquella monja en olor de santidad, en un entierro impresionante, el arzobispo, las hermanas del convento, y aquella monja murió en olor de santidad, aquella monja motrileña. Lo que pasa es que, con el paso del tiempo, aquello se olvida, en el paso del tiempo, se olvida, y Sor María de San Gamento, para los granadinos y para los motrileños, desapareció de la memoria. En 1917, cuando se derriba el convento, sacan las tumbas, para llevárselas al convento que tienen ahora mismo las capuchinas en la iglesia de San Antón, y cuando abren la tumba, de nuevo, ese olor que ella exhalaba cuando estaba viva, olor a rosas, cuando abren la tumba, una tumba de 1623, de nuevo la tumba suelta el olor a rosas que aquella mujer tuvo durante su vida. Y vuelvo a repetir, no estuvo en un elemento secreto cuando abrieron la tumba, estaba desde Gallego Burín hasta los grandes académicos granadinos, cuando se abren las tumbas del convento de las Clarisas para ser trasladadas. Todos se quedaron asombrados, todos se quedaron asombrados del olor que la tumba de Sor María de San Gamento exhalaba desde el siglo XVII. Esta es otra historia, esta es una historia relacionada, pues, con objetos volantes no identificados. Yo la he titulado Las luces de San Antonio. Esto sucede en 1679. 1679 fue un año tremendo para la provincia de Granada. Fue la última gran epidemia de peste que asoló, y la más grande, que asoló el reino de Granada desde el siglo XVI. En 1679, fijaros nada más que en Motril, mató en tres meses 7.000 personas, de una población prácticamente de unas 12.000, entre la gente que había cortado la caña y tal, habría unas 12.000 personas en Motril y mató en tres meses a 7.000. La epidemia fue una cosa tremenda. Es peste bubónica, está testiguado, los documentos existen, existe efectivamente, pues, hasta un libro publicado en 1680 sobre esta epidemia de peste que escribe un motrileño de la época. Se conserva el libro en la Biblioteca Nacional. Y, bueno, pues, la historia es preciosa porque los motrileños ya no sabían qué hacer. Ya sabéis que la religiosidad popular, cada vez que había cuestiones de epidemia, la ciencia en aquella época, ya sabéis, la medicina, decía que las epidemias se debían o a la alineación de los planetas o a los humores, etcétera, no tenían elementos para saber, efectivamente, que como se producían aquellas epidemias tremendas, recurrían a los santos. Y recurrían, evidentemente, a las procesiones, a las mandas, a las oraciones, a sacar a todos los santos habidos y por haber. Sacaron a la Virgen de la Cabeza, patrona de Motril, sacaron a nuestro padre Jesús Nazareno, patrona de Motril, a San Fernando, a San Vidal. No sabían a qué santos encomendarse ya porque aquella epidemia no paraba. Aquella epidemia había empezado en el mes de marzo y estaban en el mes de junio, a principios de junio. Habían agotado todos los santos habidos y por haber, y aquella epidemia seguía matando gente, seguía muriendo gente todos los días a un nivel impresionante. La noche del 13 de junio de 1679, la noche del 12 al 13, pasa Antonio, en Motril, el cielo de Motril se ilumina. Los motrileños empiezan a ver unas luces que se mueven en el cielo, unas luces que, además, se acercan muchísimo a la población, que está documentado desde la época, el documento de la época, dice los documentos, y parece que la noche se hizo día con la iluminación. También empiezan a ver objetos iluminados en el cielo y, claro, estaban en la noche de San Antonio. En Motril existe una ermita a San Antonio de Padua y, como era la noche de San Antonio, pues esto es un milagro de San Antonio, podía ser de otra manera. Ellos no creían objetos volantes ni nada por el estilo, luces volantes. Esto debe ser un milagro, que San Antonio los quiere ayudar para acabar con la epidemia de peste. Efectivamente, esa misma noche, el ayuntamiento y el cabildo eclesiástico deciden sacar a San Antonio en procesión. Al día siguiente, los muertos empiezan a reducirse. Al día siguiente, la peste empieza a reducirse. Tres días después, desaparece la epidemia de peste en Motril. ¿Sería San Antonio? Pues seguramente no. O sí, o aquellos objetos volantes no identificados, aquellas luces en el cielo. Seguramente, la epidemia estaba ya en su último coletazo. Seguramente, la epidemia había agotado, pues prácticamente, a quien continuar contagiando y la epidemia estaba agotada y coincide este fenómeno. Pero los motrileños de aquella época, gracias a San Antonio, se acabó la epidemia en 1679. Lo nombran patrón de Motril. Sigue siendo uno de los patrones protectores de Motril, junto con San Sebastián y San Roque, de los protectores de las epidemias de aquella época. Las luces de San Antonio, objetos volantes no identificados, luces en el cielo, esas son las cosas que ellos recogen en su época. La mentalidad religiosa del siglo XVII, evidentemente, hace que ellos piensen que es un milagro de San Antonio. La epidemia de peste de 1679 se acaba a partir del 13 de junio de aquel año. Milagro de San Antonio, seguramente. Esta otra historia la he titulado El niño incombustible. Mirad, yo una de las cosas que he investigado últimamente es el tema de los saludadores. No sé si os suena. Incluso he dado alguna conferencia sobre este tema en uno de los cursos de verano de la UNED del año de hace dos años. Lo dedicamos a la brujería y a la magia. Y, bueno, el año pasado, en Masís, con mi grupo y con mis amigos de Masís, dimos una conferencia también sobre los saludadores. Yo he pasado mucho tiempo dedicado a saber qué son estos personajes que solo se dan en España en estos siglos de la edad moderna. Son gente que curaba con el aliento y con la saliva. No son curanderos a la tradición de la edad moderna española, de los antiguos curanderos, sino son gente muy especial. Porque, además, no solo imponen las manos y que a veces curaban con imposición de las manos, pero curaban una de las enfermedades y las muertes más terribles que existían en aquella época, que era la enfermedad de la rabia. La hidrofobia, ellos la curaban. Pues, imponiendo su saliva en la mordedura de la persona o de los propios animales donde había sido mordido y curaban la rabia así o con el propio aliento. Aquella gente tenía que tener unas características especiales. Tenía que ser el sexto hijo de un matrimonio, que solamente hubiera tenido hijos. Tenía que haber nacido la noche de Navidad. Tenía, además, además de tener marcada una cruz en el paladar. Y otra cosa curiosa, tenían que ser resistentes al fuego. Pero resistentes al fuego que en todos los pueblos, los saludadores, era una cosa muy extendida, los propios ayuntamientos los contrataban para que evitaran la rabia cuando había lobos y cuando había ganado infectado o había lobos próximos y tal, con hidrofobia y tal, los ayuntamientos los contrataban, aquella gente le hacían pruebas. Y una de las pruebas era porque fueran resistentes, aparte de comprobar que era el sexto hijo del matrimonio, que había nacido, que incluso había llorado dentro del vientre de la madre y la madre y los vecinos o las familias lo habían oído, que llevaba la marca en el paladar y que además fueran resistentes al fuego. Fijaros, hay un saludador de Valencia donde el ayuntamiento para darle el título de saludador y que pudiera saludar, como decían en aquella época, no sanar, saludar, que son dos cosas distintas, el examen consistía en apagar con la lengua una barra de hierro al rojo vivo y aquel saludador la apaga. Pero en Motril, como éramos más brutos que los valencianos, decidimos que a finales del siglo XVII no nos ha llegado el nombre del niño, tenía el niño 13 años y que ese niño tenía todas esas características. Tenía la marca, tenía el sexto matrimonio, etcétera, y le faltaba comprobar que el niño no se quemaba. ¿Qué pasa? Y no se le ocurre nada más que coger un horno de cerámica, llenarlo hasta arriba de leña, poner las paredes incandescentes y meter al niño dentro. Bueno, eso delante delante del ayuntamiento al completo, del corregidor, los regidores, los vecinos, los escribanos tomando, levantando hasta, meten al niño dentro, el niño está seis minutos dentro del horno incandescente y sale tal cual. Y que evidentemente aquel niño incombustible, aquel niño no se quemaba. Incluso, el niño cuando entró hizo la señal de la cruz con un soplo, soplando, hizo la señal de la cruz y metió dentro del horno, se estuvo paseando por el horno, tocando las paredes, acercando la cara al horno, a las paredes del horno que estaban al rojo vivo, incandescente y el niño no se quemó. El niño a los seis minutos lo sacaron y estaba perfectamente. Evidentemente fue contratado por el ayuntamiento de Motril como saludador. Pasando. Mirar otra historia de Fastamba. Esta es otra historia curiosa. Es muy graciosa porque ya sabéis que en aquellos siglos de la edad moderna está muy relacionado el mundo de las ánimas benditas. A partir del concilio de Trento la iglesia le da muchísima importancia pues para, digamos, diferenciarnos con la nueva teología protestante de buscar un elemento distintivo y ese elemento distintivo ya no era el cielo o el infierno, era evidentemente el purgatorio. Es decir, la gente no era ni mala ni buena generalmente, pues bueno, pues que éramos la mayoría pues al purgatorio. Para salir del purgatorio la iglesia se dio cuenta que allí tenía un magnífico negocio porque la iglesia define que para salir del purgatorio hay que decir muchas misas contra más misas mejor y si además en este estamento tú dejas cinco mil misas y dejas unos marjales de tierra y además dejas una casa para que te digan las misas a los tres años los sacerdotes se olvidan de las misas se le olvidaban las misas y se quedaban con la tierra y se quedaban con las casas pero evidentemente las ánimas se quedaban ahí la ánima bendita que no se le decía misas ahí se quedaba en el purgatorio y esas eran las creencias de la gente de aquella época hay montones de historias en todos lados de apariciones de ánimas benditas y esta es una aparición de la ánima bendita de un de un ánima bendita había motril un maestro de azúcar un maestro de azúcar eran los que cuajaban el azúcar en los ingenios azucareros los antiguos ingenios azucareros del siglo XVII que tenía la facultad él no quería que la gente lo supiera de ver muertos él tenía la facultad de de encontrarse de vez en cuando a a muertos e intentaba como en la película y como muchas veces lo hemos visto en el grupo esta pues que se fueran al otro lado él mismo hacía ese tipo de cosas y un día se le aparece a Santuño Fonseca Fonseca había sido un cura de motril que la gente de motril no lo quería no lo había querido nunca tenía la mala costumbre o la buena costumbre no lo sé de que cuando alguien se iba a confesar y en vez de darle la penitencia se le daba a tortas con la gente se corría la gente por la iglesia y le decía aguantad eso está recogido documentalmente los vecinos de motril le escriben al ayuntamiento para que el ayuntamiento le pida al arzobispado que por favor el padre Fonseca no les pegue más cada vez que van a confesarse que no quieren ir a confesarse nunca con él el caso es que el padre Fonseca se muere y por supuesto parece que los motril años respiraron un poquito cuando el padre Fonseca el cura Fonseca se muere pero se le aparece a este otro la primera vez que se le aparece se le aparece muy monstruoso él dice se me ha aparecido el espíritu de Fonseca pero era muy terrible era horrible yo no pude hablar con él porque me dio mucho miedo pero la segunda vez que se le aparece se le aparece ya con su forma natural como era cuando vivía y Fonseca lo único que quiere es que este hombre este hombre que tiene facultad de ver muertos tiene facultad de ver muertos es que lo saque del purgatorio pero claro Fonseca es que había sido un malo en su vida y claro le pide a este cajero a este maestro de azúcar del ingenio de La Palma uno de los ingenios de Motril le pide que por favor que hable con los motrileños y que le pida a los motrileños que ya no se acuerden más de él que no lo maldigan más porque nunca va a salir del purgatorio que se va a quedar toda la vida ahí que él tiene otro amigo que también está con él en el purgatorio y que le quedan cuatro años y que él que había sido muy malo que le van a quedar ahí por lo menos 50 años y que ya no puede vivir más el purgatorio que se quiere ir al cielo el pobre el pobre maestro de azúcar no sabía qué hacer evidentemente se lo va a contar al cura de la parroquia y el cura de la parroquia lo denuncia a la Inquisición como es normal en estos casos le dice mira este me muerto y el inquisidor encargado del caso pues al final lo que hace es decir bueno perfectamente esto no es pecado ver muertos no es ningún pecado es un ánima bendita que se te ha aparecido y pídele a los motrileños que se acuerden del cura Fonseca que no lo maldigan más porque si no nunca va a salir del purgatorio esta es una historia de fastasma esta es una historia de apariciones el padre Fonseca realmente no debió ser muy querido por los motrileños cuando el hombre tuvo que venir del purgatorio a decirle a los motrileños que no se acordaran más de él claro demasiada guantad dio en su vida a todos los que se confesaban con él mira esta otra historia muy curiosa la he titulado La dama blanca del cerro es una de las historias que recojo en el librito este de que está ahí fuera es una historia también muy curiosa empieza como un romance de fronteras acordaros romances de fronteras son amores entre cristianos y musulmanes y esta historia es muy curiosa la contaban en Motril tradicionalmente y era pues una antiguamente en el cerro de la Virgen de la Cabeza existió un castillo musulmán los restos del castillo todavía se conservan la cimentación todavía está y allí la historia contaba que es una leyenda evidentemente seguramente allí vivía el cadí de los musulmanes en Motril tenía una hija que se llamaba Aiza y esta hija se enamora de uno de los capitanes del ejército cristiano que conquista Motril en 1489 el cadí no va a consentir estos amores y mata al 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 capitán motrileño Antonio de Beas el nombre todavía hay una calle en Motril que lleva ese nombre postigo de Beas todavía se conserva esa historia y y a ella no se le volvió a ver más seguramente el padre las encerró seguramente murió en el castillo el castillo fue derribado por el orden de los reyes católicos en 1499 y después se edificó la ermita de la Virgen de la Cabeza en el cerro y de aquella Aiza nunca más se supo en el siglo XIX empezó a correr por Motril una historia muy curiosa media y finales del siglo XIX mucha gente veía en las noches de octubre veía una mujer de blanco que bajaba del cerro y que se acercaba a los viandantes preguntándole por Antonio de Bea curiosamente la historia es preciosa una historia de un romance de frontera mezclado con una leyenda aquella dama blanca la historia duró unos años Motril mucha gente la contaba yo conocía mucha gente que la contaba y después aquella historia desapareció como pasa siempre en los pueblos que cambian mucho de población como es el caso de la costa de Motril las antiguas leyendas prácticamente han desaparecido casi todas pero esta ha quedado pero un día la contaba yo la contaba yo en mi instituto y la contaba a un compañero a los varios compañeros que estábamos allí en la hora del recreo en el café y contaba esta historia de verdad que historia más bonita esta del cerro y uno de los compañeros profesor de inglés me dice pues es verdad porque yo la he visto y dice ¿cómo? dice sí pues yo tú sabes que mi mujer es sobrina de uno de los párrocos que hubo en el cerro en los años 70 finales de los 70 y nosotros muchas veces los fines de semana veníamos a la playa y nos quedábamos en la casa parroquial y una mañana me despierto a los 2 de la mañana de día y veo una mujer de blanco en la habitación donde yo estoy en el cerro de la Virgen en la casa parroquial yo dice yo me tiré al suelo me contaba yo me tiré al suelo pensando que estaba soñando pero no pensaba que con el frío del suelo me iba a despertar pero no yo seguí viendo a aquella señora de blanco en mi habitación en la habitación de la casa parroquial y un momento en un momento desapareció yo fui muy asustado al párroco al tío de mi mujer y le digo don José me ha pasado esto he visto una mujer de blanco en la habitación yo creía que estaba soñando pero no la he visto y estoy seguro de que era verdad y el párroco la respuesta fue no te preocupes yo la veo todos los días esta mujer vive aquí y es la dama de blanco del cerro fijaros que historia tan bonita de una historia del siglo XVI que se transforma en el siglo XIX y termina siendo una historia real en los años en los finales de los 70 principios de los 80 fijaros la dama de blanco la representación de la dama de blanco del cerro es una historia preciosa de amores al estilo de romance de frontera que termina siendo una leyenda por desgracia en motril la ha desaparecido esta leyenda pero sí que es verdad que yo he preguntado y he preguntado a mucha más gente ya que han estado relacionadas con el cerro y todo el mundo me confirma la misma historia la dama de blanco la han visto muchísima gente en motril nadie lo cuenta pero sí que la viene pasa fijaros el cerro pasa Antonio esta es otra historia muy curiosa que también la publico la hemos titulado el espanto de la placeta en motril hay una pequeña placeta en el casco antiguo de motril que en 1901 empezó los vecinos empezaron a decir que allí aparecía una figura enlutada vestida de una especie de túnica parecía un monje con una capucha muy grande una figura oscura que no que no andaba sino se desplazaba y bueno pues allí empezaron los vecinos asustados aquello duró empezó sobre el mes de octubre de 1901 hasta tal punto la historia empezó a ir de boca en boca que intervinieron las autoridades en este tema intervino la policía municipal intervino la guardia civil para saber que era aquel personaje fijaros dicen que la luz eléctrica acabó con los fastasmas ¿no? bueno aquí imaginaron 1901 un barrio antiguo de motril calle sin iluminar y de pronto los vecinos ven una figura que se mueve figura enlutada negra que se mueve sin andar por la calle que pasa por la placeta donde viven ellos la pequeña plaza donde viven ellos y termina en un caserón antiguo que había en ruinas y desaparecía allí interviene la guardia civil pensando que podían ser unos contrabandistas que en aquella época eran muy típicos unos contrabandistas que se vestían de fastasmas algunos para que no hubiera mirones en su carga y descarga de materiales pero no pensaron también que era uno de los señores de motril que visitaba alguna señora por la noche y que también se ocultaba eran los espantos de motril había muchos espantos de ese tipo de espantos de señores que se tapaban para ir a visitar señoras por la noche que nadie los conociera era muy típico de la época pero tampoco y ya la conclusión es que era un alma en pena que había vuelto del más allá y durante varios meses estuvo paseándose por aquella placeta evidentemente los vecinos al final pues aceptaron como aquello las batidas que dieron por el barrio la guardia civil la policía municipal no tuvieron ningún tipo de repercusión no consiguieron encontrar a nadie hasta que en el mes de aproximadamente en el mes de febrero o finales de febrero de pronto una noche en la casa esta en ruina donde desaparecía este personaje oyeron ruidos de cadenas de lamentos ruidos muy fuertes y ya más nunca más esta manifestación se dio es verdad que la gente hoy se llama placeta de casado pero durante muchísimos años yo en mi niñez que hoy esta historia después me la confirmó mucha más gente siempre la hemos llamado a esta pequeña placeta placeta del espanto por esta historia de espanto pero no la veis en la foto aérea pasa entonces mirad esta la placetita el fantasma entraba por este lado y salía por aquella callecita imaginaros en un motril de principios del siglo con la luz eléctrica que había ninguna pues evidentemente como el terror llegaba seguramente pues sería algún contrabandista o seguramente algún señor que visitaba a alguien pero la leyenda y esta placeta ahora yo le vamos a pedir al ayuntamiento de Motril que le cambie el nombre y le quite placeta de casado y le ponga placeta del espanto que es como siempre lo hemos conocido y que se consideren por lo menos los nombres tradicionales de las cosas pasa pasa entonces otra de las historias en la cruz de la ahogada es una zona de la vega de Motril hoy no existe la cruz la cruz fue derribada durante la guerra civil pero contaba la leyenda era uno de los caminos que viene de la vega de la vega de Motril hacia la ciudad y uno de los caminos donde contaban una historia también tremendamente terrible es una zona donde en aquella época es la zona del jaúl una zona del un pago de la vega de Motril que durante muchos años hasta después de la guerra civil estuvo inundada era zona pantanosa y bastante difícil de transitar pero uno de los caminos pasaba ahí hay una cruz de piedra en recuerdo de un niño que se ahogó en uno de esos pantanos seguramente principios del final del siglo XVIII principios del XIX por lo que contaban de la época el caso es que aquel camino empezó a de noche empezó a hacer muy poco transitar porque la gente contaba que cuando pasaban por el camino oían la voz de un niño pasa ese es este hoy es así fijaros todavía queda algunos restos allí en la esquina no se ven muy bien de la base de la cruz hoy ha desaparecido ha desaparecido en la época de la guerra civil pero la historia es el niño llamaba a su madre cuando alguien pasaba el niño llamaba a su madre esta historia se repitió se repitió durante años en Motril todo el mundo la conocía hoy los motrileños de hoy no la conocemos ya la gente que la vivió la gente que la contaba ya ha desaparecido pero bueno otra historia de las que recojo en las historias curiosas del Motril antiguo es una historia terrible una historia de una tragedia es la historia de una aparición de un niño que ponía los pelos de punta a todos los que se atrevían a pasar por el camino de la cruz de la hogada esta otra historia también que además el año pasado la hicimos además por la calle hicimos una ruta de las ánimas benditas del Motril un éxito que no nos esperaba vamos a ver José Manuel un éxito que no nos esperaba más de 300 personas vinieron a contar a acompañarnos a la ruta nocturna en la procesión de ánimas la procesión de ánimas es una historia también muy curiosa se da en muchos pueblos es la historia de la noche del 31 al 1 de noviembre donde aparece una procesión de muertos es la famosa Santa Compaña de Galicia o la Guedea de León o de Extremadura donde esta tradición se da con muchísima frecuencia y también en Motril aparece la famosa procesión de ánimas hasta tal punto de que era una cosa muy conocida por los motrileños de otras épocas hoy también se ha olvidado salía desde la Plaza de la Aurora una cruz que había en la Plaza de la Aurora y recorrían una especie de vía crucis hasta terminar en el antiguo cementerio en el cementerio público que había a los pies de la Iglesia Mayor los ricos se enterraban dentro los pobres fuera el cementerio de fuera de la Iglesia Mayor bueno pues esa historia nos la contaban desde niños esa historia existía siempre en la historia de Motril digo que se parece mucho a la historia de la Santa Compaña es posible que durante el siglo XVI XVII y XVIII vinieron muchos gallegos a Motril a trabajar en los ingenios azucareros y en la caña de azúcar y posiblemente trajeran esa tradición de la historia de las ánimas pero la noche del 31 al 1 de octubre se contaba aquella procesión de muertos que cuando se paraba en una casa sustituía el primero que llevaba la cruz a alguien de la casa que se iba a morir la gente lo que hacía era poner pequeñas lucecitas en la entrada de las casas en las ventanas de las casas en los dormitorios esas lucecitas que se conocían en aquella época como mariposas y las ponían ¿para qué? para iluminar el camino de la ánima y que la ánima no se pararan no se pararan en la casa de alguna manera evitaran que aquella procesión de ánimas se parara en la casa la historia es preciosa la historia es tan bonita que digo que cuando hicimos la ruta recorriendo lo que hacía la antigua procesión de ánimas llevamos una multitud de cientos de personas detrás nuestra contando la historia en todos los sitios donde tradicionalmente se paraban la procesión de ánimas se paraban en los sitios de las pozas las pozas antiguamente donde se paraban los entierros desde la casa hasta el cementerio hasta la iglesia se paraban para hacerle un responso pues las ánimas benditas se paraban en esos sitios donde tradicionalmente ponían cruces la cruz de Montoya la cruz de Conchas otra cruz que ha desaparecido donde está la cruz de la iglesia del Carmen ahí recorrían o las cruces de la calle de las cruces en Motril donde recorrían aquella procesión de ánimas la bendita la verdad es que seguramente nunca existió seguramente esté relacionada con las antiguas manifestaciones que hacía esa misma noche las antiguas hermandades de ánimas que recorrían los sitios de entierro haciendo responsos seguramente esté relacionada con eso o seguramente esté relacionada pues con esas ánimas benditas con esa tradición de la santa compañía de Galicia donde procesiones de muertos recorren las ciudades evidentemente en Motril pasa Antonio esto nunca ha existido y Danay ya no existe estas cruces en la calle de las cruces está Hornacina pero es un sitio donde decían que se paraba la procesión de ánimas pasa fijaros pasa mirad esta cruz la descubrimos casi todos a la misma vez que la descubrí yo esta cruz la gente contaba que existía la cruz de ánimas que no determinaba la procesión de ánimas y un día me fui a la torre de la iglesia mayora y estaba efectivamente la historia se confirma nunca nunca nadie debió verla o si porque muchos motrileños antiguos decían que aquella noche habían visto las ánimas benditas pasearse por Motril las sombras del cura esta es otra historia de apariciones de fastasmas esta es una antigua casa que existía en Motril que por desgracia se derribó ya sabéis que en Motril el patrimonio histórico las grandes casas se dio derribado tranquilamente durante los últimos 40 o 50 años y esta de las grandes casas aquí aparecía la fastasma también de un cura es una historia yo vivía enfrente de esta casa en el camino de las cañas y una historia que nos contaban desde chicos pues curiosamente cuando yo trabajo en el catástro de Ensenada efectivamente en esta casa vivió un cura y corresponde exactamente la descripción a la misma historia que nos contaban de la aparición del cura en esta casa es decir realmente la realidad se convierte en leyenda la realidad se convierte en punto pasa esta es la calle de las cañas antigua hoy no tiene nada que ver esto ha desaparecido por completo pasa las sombras del cura de creación y esta es otra historia de apariciones de ánimas esta es una historia real al principio del siglo XIX finales del XIX perdón principio del siglo XX contaban que la noche del 6 de enero del 5 al 6 de enero unas siete ánimas siete mujeres siete almas de mujeres y de dos niñas recorrían la calle Comedias en Motriz hacían el recorrido de la calle Comedias hasta la calle Sacristía y allí se acababa aquella procesión imaginaros en el Motriz de esos años como decía antes todo oscuro los vecinos asustaban cerraban puertas y ventanas y aquella procesión de estas siete mujeres y dos niñas recorrían las calles yo incluso llegué a conocer a un señor que me la contó y él decía que la había visto y bueno no estoy hablando de alguien analfabeto era uno de los directores de los colegios de los colegios de Motril de finales de los vamos de los años 40 50 finales de los 60 es decir que indudablemente afirmaba y así me lo contó que la había visto bueno pues esta historia este hombre me la contó yo la anoté de las pocas veces que anotaba me contaron tantas y al final se me han olvidado casi todas me las anoté y yo pensé que era otra historia pues de ánimas benditas como hay muchas en todo sitio pero curiosamente unos cuantos años después yo me había olvidado de esta historia me había olvidado de esta historia está en la calle Comedia antigua también hoy está en esta casa el museo de historia de Motril pero bueno por aquí decían que pasaba esas siete mujeres y esas dos niñas rezando una especie de rosario de letanía y que asustaba muchísimo a la gente de aquel año y repito ocurría la noche del 6 de enero pasa mirar pero yo me olvidé de esa historia pero cinco o seis años después haciendo buscando papeles para mi tesis doctoral sobre la historia del azúcar en el archivo de la chancillería en Granada me tropecé con este documento y este documento es de un accidente que ocurre en la casa de Comedia de Motril la casa de Comedia estaba situada ese teatro estaba situada antiguamente en esa calle que hoy se llama calle de Comedia esto sucede al final del siglo XVIII había una compañía de teatro de malabaristas y volatineros y tal el teatro estaba lleno ya sabéis los hombres se sentaban en el patio de butacas las mujeres en la parte de arriba estaban separados y de pronto vieron el teatro de aquella época al correr de teatro no tenían techo y de pronto vieron un fuego en el cielo eran unos globos con fuego debajo esos globos fantoches que los frailes del convento de San Francisco habían tirado experimentando y tal habían tirado pero la gente del teatro empezaron a decir fuego de Dios fuego divino cae fuego del cielo y la gente se asustó la gente se levantó el alcalde mayor que estaba en el patio de butacas consiguió que los hombres no salieran en tropel pero no consiguió que las mujeres salieran corriendo por las escaleras murieron aplastadas siete mujeres y dos niñas ahí está el documento original de la chancillería de la investigación que se hace del accidente cuando el 6 de enero de 1789 la tarde del 6 de enero de 1789 el ayuntamiento de Motril prohibió que le hicieran tolos públicos prohibió que se enterraran en público incluso con latigazos si alguien las velaba porque por temas de orden público sería seguramente aquellas mujeres no tuvieron un entierro como se hacía en aquellos años del siglo con la pompa funeral que se hacían en aquellos años de la edad moderna el caso es que si le pusieron una pequeña hornacina con siete cruces en la fachada de la casa de comedia aquella fachada a finales del siglo XIX una familia motrileña la compra pone una tienda y derriba la fachada y desaparece la procesión de estas siete mujeres y dos niñas fijaros como una historia real que coincide en el día en el número de muertos y tal se transforma con el paso del tiempo en una leyenda se transforma en una historia de miedo una historia absolutamente real los documentos de la chancillería hay más evidentemente esta es la en la portada de la investigación que hace la justicia de aquella época de Granada sobre ese accidente que ocurre en la casa de comedia fijaros como una leyenda se transforma como decía antes perdón una realidad un accidente se transforma exactamente igual en una historia de misterio yo me quedé asombrado cuando me encuentro este documento me quedo asombrado y bueno fijaros como coincide lo que aquel señor me contó lo que se hablaba en motril de las siete mujeres de los fastasmas de las siete mujeres y las dos niñas con la historia real del accidente de la casa de comedia toda esta historia siempre terminamos igual leyenda o realidad casi todas funcionan igual casi todas como esta historia de la monja o como esta historia de ánima o la procesión de ánima todas tienen seguramente una base real seguramente una historia que ocurrió en realidad y que con el paso del tiempo se va transformando ya sabéis la influencia de la religiosidad popular de aquellos siglos las transformaciones de la forma de pensar el modelo de pensamiento todo este tipo de cosas las ánimas benditas todo este tipo de pensamiento que ocurre en la edad moderna incluso el siglo XIX ya sabéis la luz eléctrica acaba con los fastasmas pero muchas veces la realidad se hace la leyenda se hace realidad contaban en Motril que alrededor de la iglesia mayor se aparecían muchos muertos que estaba lleno de muertos aquello que aquello había muertos por todos lados de todos los vecinos de alrededor de la iglesia mayor decía que había allí hay un cementerio aquí hay un cementerio porque es verdad que allí está todo lleno de muertos y los vemos tal pues fijaros en 1996 Antonio creo que fue en 97 lo tuvimos los dos abrimos llevadas cerradas siglos la puerta de la torre de la vela una de las torres de la iglesia mayor y lo que nos encontramos pasa Antonio fue esto estaba llena de muertos es decir fijaros otra realidad que se transforma en leyenda muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros si tenéis alguna pregunta estaba estaba desecho totalmente desecho en la comisión que estaba precedida por Gallego Burín cuando se abre las tumbas del antiguo convento de Capuchina lo cita el cuerpo estaba desecho pero los restos se los llevan de tal manera seguramente los mezclaron después y tal y los entierran en la crista del convento de la iglesia de la calle San Antonio del convento incluso yo esta semana esta historia la he publicado en el faro y me mandaron como se hizo una excavación y tal el arquitecto que hicieron la restauración me mandó la entrada de la crista para que la pusiera como en el periódico con la foto adornando el artículo y es una cosa muy curiosa pero es lo que lo que decía el tema de los dolores de la santidad de ahí viene el tema de los dolores de la santidad es muy frecuente en la historia hay muchas historias de haberse y más en la época de estos siglos donde la mística es una de las cosas más tremendas el tema de Santa Teresa Jesús o Santa María de Ágreda o María de Ágreda que lo mismo estaba en Madrid o en Toledo o en América pues esta moja de la niña también tenía el poder de bilocación se me ha olvidado contarles es curioso como no podía salir del convento se fue a la calle de la calle de la calle de la calle de Alejo para se fue no sé cómo el caso es que se fue y se encuentra un hombre que se quería suicidar y ella como no puede hacer nada porque su cuerpo físico no está llama vuelve al convento otra vez llama al cura al capellán del convento y le dice mira en la calle de la calle de Alejo hay un hombre que está vestido de azul que lleva una cuerda en la mano que va a ahorcarse y este hombre se fue para allá el cura corriendo lo llevó a la calle de Alejo y consiguió que aquel hombre no se colgara eso está perfectamente documentado es decir ¿cómo llegó la monja de un sitio a otro y avisó volvió otra vez? ni idea el caso es que la historia es real es verídica la historia es verídica está perfectamente documentada bueno muchísimas gracias y un placer estar con vosotros gracias Gracias por ver el video.